En la pequeña industria siempre tenemos un montón de problemas porque no conocemos un montón de información porque nosotros decimos la información es siempre para los grandes. Esta vez la información va a ser para usted. ¿Por qué? Porque la gente de Coats nos visitó en el Sena y nos dio una super charla que pudimos grabar y la vamos a ver a continuación. Con esta charla va a ustedes resolver un montón de dudas y van a darse cuenta que hay un montón de problemas que uno se evita con el lío correcto. Entonces, pues nada, vamos a ver cómo nos va con esta presentación y nos vemos al final de la charla. Bienvenido. Muchachos, buenos días de nuevo, muchachos y muchachas. Cordial saludo. Y ante todo, gracias por la invitación de ustedes, la invitación del Profesor Eskun, del Sena. Indudablemente estos espacios nos ayudan a que nosotros, como empresa privada, podamos... No se escucha, ¿cierto? ¿Ahí? ¿Sí? Me toca... Bueno. Puede ser, pero ¿ahí sí está mejor? O... Ahí, escuchamos aquí, pero lo que hay es... Bueno. Sí, porque aquí está... Está funcionando y esto no tiene como graduarle el volumen. Pero mientras el Profesor Eskun nos da la manito allá, voy a hablar como un hombre. ¿Sí? Hablar como un varón. Les estaba diciendo que estos espacios son muy importantes para conocer un producto que es afín a lo que ustedes están trabajando. ¿Cierto? Todos son técnicos. Todos son técnicos de máquinas de coser. Vamos a hablar el mismo idioma. Les voy a contar una infidencia. Hace muchos años, más o menos en el 76, ya me adivinaron la edad, en el año 76 terminé mis estudios de bachillerato y yo no tenía más nada que hacer porque terminé como a mitad de año y resulta que estaba el Sena, estaba la puerta abierta, entré y me encontré precisamente con un montón de máquinas de coser. Y investigué y me dijeron, aquí preparamos técnicos de máquinas de confección. ¿Y sabe qué pasó? Que me matriculé e hice el curso. En ese entonces era de tres años. ¿Y hacemos los años de M.I.? No, M.I. Y resulta que hice el curso, en ese entonces se manejaba diferente. Se manejaba un año, era la etapa lectiva, seis meses para la empresa, regresaba uno seis meses y otra etapa y finalmente terminaba uno en la empresa. Esa empresa que me patrocinó ya no existe, ya desapareció, pero era una empresa supremamente grande. Cuando yo finalicé mis estudios me engancharon y ahí seguí mi etapa laboral. Comencé a trabajar como técnico de máquinas de coser en esa empresa que me patrocinó y me abrió un mundo, un mundo entero. Y eso me dio para estar donde yo estoy en este momento. Igualmente terminar mis estudios de universidades porque seguí estudiando. Y estudié administración de empresas en la noche y en el día, pues, por supuesto, trabajaba. Me abrió el mundo, ¿por qué? Porque conocí, conocí máquinas. Uno en el Sena le dan las bases, si es verdad. Y ya en la empresa es donde uno convive con los problemas, convive el día a día y es donde uno se hace experto, por supuesto. No estoy descubriendo que el agua moja, eso lo saben ustedes. ¿Quiénes de ustedes ya trabajan en empresas? ¿Quiénes están trabajando? ¿Quiénes les toca vivir el día a día con operarias, con máquinas, que vea que esta máquina no me funciona, que me revienta, que me salta? ¿Quiénes han tenido esa experiencia? ¿Todavía no? Recuérdeme su nombre. Don Robinson. Ha vivido esa etapa, ¿cierto? Y las operarias también son cosa jodida, ¿no? ¿Cierto? Las operarias, Ave María, por Dios. ¿Y cómo le ha ido, Don Robinson? ¿Sí? Ustedes tienen una fortuna muy grande y es que tienen un profesor que tiene toda la experiencia y que les entregan todas esas vivencias, se las pone ahí a la mano. Y cuando están en la planta, ¡oh, el profe me enseñó este problema y este truco! ¿Sí es verdad? Entonces, tienen esa gran ventaja. Esa gran ventaja de un profesor experto en máquinas de coser. Y no le estoy sobando la chaqueta, profesor escudo, ¿no? Pero es una persona muy versaja, indudablemente, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este encuentro? En este encuentro van a conocer de qué está hecho un hilo. Les voy a pasar un cono. Van a sacar una buena cantidad de hilo, dos metros, tres metros, cuatro metros, lo que quieran. Y les paso la tijera. Lo hacemos rápido, por favor, para que no rinda. Porque de esa manera es que ustedes van a conocer un elemento importante afín a la máquina de coser, afín a una aguja, afín a una tela. Entonces, todos esos conceptos, tela, hilo, aguja, máquina, reúne todo ese concepto de lo que es la confección, de lo que es el funcionamiento de un hilo, de una buena confección. Fíjense en una cosa. Cuando nosotros estamos trabajando en una máquina de coser o cuando estamos diseñando, ¿sí? Estamos diseñando, si se escucha bien o se escucha mucho el ruido de... ¿No? ¿Está bien? O estamos diseñando, debemos de tener claro varios conceptos, ¿sí? Yo tengo mi máquina cuadrada. Tengo mi máquina, como dice el profesor Skun, con las medidas. Que el gancho con aguja, que el looper con aguja y que, de acuerdo al fabricante, entonces, entregan esas medidas y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El golpe de aguja, ¿no? Que llamamos la distancia entre el looper y la aguja. Y la muesca, ¿no? Que pase por la muesca, por encima del ojo, que si es 2 milímetros, que si es 2.6. Una Pegasus, una Yuki, cualquier modelo de máquina y marca. ¿Cómo vamos con ese hilo? Lo hacemos rápido y los que tienen el hilo, vamos abriéndolo, lo abrimos y me van a decir después cuántos cabos, ¿sí? Tiene ese hilo. Lo hacemos rápido. Por acá, bueno, tenemos que esperar el otro hilo, el otro, la tijera. Bien. Entonces, tenemos, muchachos y muchachas, tenemos ese mundo de confección, donde vamos a tener prendas económicas, prendas medianas de un costo interesante o marca top. Ahí tenemos todo ese mercado, ese mercado por explorar. Pero yo les pregunto a ustedes, muchachos, si yo tengo una empresa y yo estoy confeccionando una camisa, una blusa, un jean, cualquier prenda y el mercado mío, objetivo, ¿cuál es? Si es barato, ¿qué le coloco yo? ¿Y qué más? ¿Tela? ¿Económico? ¿Económico? ¿Será que yo tengo una estructura de empresa de calidad? ¿Será que tengo una estructura de ingeniería? No, ¿cierto que no? Porque necesito vender barato y competir. ¿Competir con quién? Con toda esa cantidad de prendas que existen en el mercado. Pero si yo me quiero salir de ahí, de lo que mucha gente hace, y yo quiero tener una marca más posicionada, entonces, ¿qué hago? Consigo una tela mejor, ¿cierto? Ya consigo unos sistemas de calidad, ¿cierto? Que me digan, hombre, la calidad está mejor así. Que esta puntada me debe quedar bien. Que no me puede quedar saltado. Que no me puede quedar enredos. Que si yo tengo estipulado una camisa a 12 puntadas, son 12 puntadas en todas. No 12 en el cuello, 14 en el puño, ni en la pechera 13, sino 12, ¿cierto? En un denim. Le coloco los hilos adecuados, arriba, abajo, para que en el proceso de la lavandería no se me revienten durante ese proceso fuerte, ese proceso industrial. Si tengo cualquier prenda, pero que el costo va a ser en un precio interesante. Ahora, si quiero una prenda que me llegue arriba, a competir con las marcas idóneas, ¿qué hago? Pues entonces ya me tengo que alejar de esa parte económica, de insumos económicos, ¿sí? Porque entonces no voy a competir, ¿cierto? En las condiciones que son. Y pronto me voy a quebrar, así de simple, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una prenda que está arriba, ¿qué debo de tener? Muy buena calidad, ¿cierto? Mucho mejor. Muy buena productividad, por supuesto. Una muy buena ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Muchachos, los que ya sacaron el hilo, ¿qué me tienen que decir? ¿Cuántos cabos hay? Cuatro cabos. Cuatro. Revisemos bien. ¿Quiénes van por tres? ¿Quiénes van por cuatro? Saquen ahorita la punta y saquen bien que los cabos queden así abiertos, ¿sí? Que queden bien así abiertos, ¿sí? Pero eso de los cabos, quiero decirles, mis estimados amigos técnicos de máquinas, es lo de menos. Yo puedo tener un hilo de dos cabos, de tres cabos, cuatro, cinco, seis, los cabos que sean, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? La dirección hacia donde los abrí, la dirección, ¿sí? Derecha o izquierda, derecha o izquierda. Entonces, ese es un punto relevante. Quiero decirles que todos los hilos de coser, todos, sean de dos cabos, tres, cuatro, son de torsión izquierda, ¿sí? Y si ustedes hacen el análisis, lo pueden verificar ahí. Que lo abrieron hacia el lado derecho, hacia el lado derecho de ustedes, ¿sí? Con la mano derecha, arriba, de la mano izquierda, lo hacen así, así, y se abre hacia el lado derecho. ¿Sí? Eso es lo que conocemos nosotros como torsión izquierda. Ya tenemos el hilo azul, ¿dónde va el hilo azul? El que les pasé. ¿Dónde va el hilo azul? Para que le paso el... Eso. Sáquenle una buena cantidad de hilo. Claro que sí, por supuesto. ¿Estamos? Esa es una de las propiedades que debe de tener un hilo, las torsiones. Pero por una razón específica, porque este señor está diciendo que tiene que ser torsión izquierda. Es decir, yo lo abro a la derecha, pero hacia la izquierda lo estoy retorciendo más. Eso es lo que significa torsión izquierda, porque a la derecha lo abro y hacia la izquierda, hacia mi lado izquierdo, se está retorciendo más. Y la razón específica es porque las máquinas de coser, allá donde ustedes están cuadrando ese gancho, ¿cierto? Que esa punta principal del gancho o del garfio, esa punta quede pasando por la muesca. ¿Sí? Ese gancho está girando, de esta manera, está girando en un movimiento circular uniforme, ¿sí? Entregándole, ¿cómo? Están tomando el hilo hacia el lado izquierdo, ¿sí? Pero si le colocamos un hilo de torsión derecha que no existe, ¿sí? Si hipotéticamente tenemos un hilo de torsión izquierda, torsión derecha, y lo colocamos ahí, no nos cose, comienza a reventar. Entonces, la torsión izquierda es por ese fin, porque va al lado del sistema circular del garfio. O sea, que toma el hilo hacia el lado izquierdo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o quién está en desacuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa con la máquina de dos agujas? ¿La máquina de dos agujas? Sí, 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 sí. ¿Esos ganchos, Profes o Skun, son los que llamamos horizontales? Los... Ok. Aguja izquierda, aguja derecha, ¿sí? El gancho de la aguja derecha, o sea, si lo vemos así, por supuesto, está girando como giran los ganchos normales. ¿Sí? Pero el gancho de acá está tomando el hilo hacia el lado contrario. Entonces, ahí tenemos una problemática. Tenemos una situación de que se puede abrir. Se abre el hilo porque el efecto es contrario a la torsión del hilo, el gancho izquierdo. Entonces, ahí es donde viene qué. Ay, no, es que necesitamos un hilo de torsión derecha para ese gancho, o para esa aguja izquierda, pero no existe. No existe hilo de torsión derecha. Hace muchos años sí existía, hoy en día no. Entonces, ¿qué solución entregamos? Ahí es donde está la malicia indígena, ¿no? Entonces, algo nos dicen enhebrar en cruz. ¿Sí? Que este huequito que viene para la aguja, el guía hilo, que va para la aguja izquierda, que vaya mejor el hilo para el derecho, y este otro, entonces queda en cruz, cruzado. Otros dicen, no, démosle una vueltica al hilo sobre la aguja. No, giremos un poquito la aguja, etcétera. Multiplicidad de soluciones. Entonces, ahí es donde viene el tema de, bueno, soluciones. Estamos aquí para solucionar problemas, ¿cierto? Entonces, ahí nos tenemos que jugar el coco. ¿Sí? Entonces, unos les dan la vueltica a la aguja, otros enhebran en cruz, otros le dan la vueltica al hilo, al hilo solo en la aguja. Entonces, van solucionando los problemas. O simplemente van sincronizando ese gancho izquierdo. Se sale un poquito de la norma, ¿sí? De que pasen iguales. Que es que el gancho del lado derecho pasa por encimita del ojo de la aguja. ¿Sí? Entonces, a lo mejor el gancho izquierdo no se pasa por encimita, sino que se atrasa un poquito o se adelanta un poco. Es así de simple. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, mientras yo organizo aquí la computadora, para que veamos otros conceptos, quiero que me digan de qué está hecho el hilo. Tomen uno de los cabos, recójanlo, ¿sí? O sea, recogen esos dos o tres cabos, lo recogen, queda uno solo y comienzan a friccionarlo. A friccionarlo. Y me van a contar qué encontraron. ¿Vale? Empiecen primero por el hilo, el hilo de color ocre. O sea, el color dorado. Dorado. ¿Sí? Empiecen primero con ese. Por favor. Bueno, me va a tocar quedarme acá. ¿Quién dijo yo? Esto no está, profe. ¿Qué le pasó a esto? ¿Se descargó? ¿Se descargó, profe? Sí, porque esto no prende, mira. A ver. Mira que ahí se descargó. No está prendiendo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Bueno. Gracias, profe. Su escudo. Bueno. Estoy aquí como un artista. ¿Quién dijo yo? ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron en? ¿Qué encontraron? Cuando comenzaron a friccionarlo. ¿Y qué se quedaron en las manos? ¿Qué se quedó en los dedos? Se quedó como unas fibras. ¿Sí? No. Yo creo que se descargó el sinvergüenza este. ¿Se quedaron? No lo voy a mover, no lo voy a mover. ¿Se encontraron con unas fibras? ¿Sí? Fibras, filamentos, perfecto. Muy bien. ¿Saben cómo se llama ese tipo de hilo? Spoon poliéster. ¿Sí? Spoon. ¿Cuál es el material? No lo he movido. No lo he movido. Pero la niña me dijo que por aquí había uno, que había uno que... ¿Qué? Ah, perdón. Pero... ¿Aló? ¿Sabe usted decir? Sí, porque es que mira, este... ¿Ese sí? Sí, me va a tocar ese porque este ya descargó. Bueno, sí, ahí me escuchan mejor. Parece que sí. Guardemos este por allá, profesor. Es con qué pena molestarlo. Entonces, encontramos que ese hilo que tienen ustedes en sus manos, el color ocre o el color piel o el color dorado, como decía el señor Robinson, ¿cierto? Es poliéster. Pero es poliéster, es spoon poliéster, o sea, fibra corta. Cada vez que ustedes escuchan mencionar spoon, son fibras cortas de poliéster. ¿Qué sucede? Que ahí hay dos calidades de material. Una calidad A y una calidad C. ¿Sí? La calidad A significa que cuando se hila el hilo, cuando se produce el hilo mediante un proceso bastante complejo, encontramos que es un hilo de calidad A. Pero también tenemos un hilo spoon de calidad C. Es decir, que no tiene tanta ingeniería, que no se es demasiado estricto en su proceso de producción. Eso es lo que hacemos nosotros. Un hilo de spoon A y spoon C. ¿Sí? Spoon A, digamos, es un hilo bueno, es un hilo interesante, es un hilo que funciona en las máquinas, pero es un hilo limitado. ¿Un hilo limitado qué significa? Significa que cuando yo estoy cosiendo a alta velocidad, me puede generar revientes. Yo no puedo tener un funcionamiento al 100% con un hilo de calidad A, spoon A. que no tenga revientes. No, señor, puede en una hora tener dos, tres revientes. ¿Sí? O en ocho horas de trabajo, tener 10, 11, 12 revientes. Es probable. ¿Sí? Con una máquina bien cuadrada, una máquina bien sincronizada, con unas buenas tensiones, con unas buenas condiciones, una buena aguja, una buena tela. ¿Sí? Pero siempre tengan en su mente que el hilo de spoon poliéster calidad A me va a funcionar bien en términos generales, pero es lo que conocemos como reventón. ¿Sí? ¿Sí es verdad? Pero el hilo de calidad C, ¿qué pensarían ustedes de spoon calidad C? ¿Qué creerían ustedes? Pues me va a generar más revientes todavía. ¿Sí? Más revientes. Entonces, nosotros tenemos un hilo de calidad A que se llama Astra. Astra, ese es el hilo de calidad A, y el hilo de calidad C se llama Sol-Cometa. Sol-Cometa. ¿Qué significa? En términos comerciales, es que el hilo de calidad C es para que compita con los hilos que son importados. Con los hilos que son importados. ¿Sí? De todas las marcas que ustedes puedan conocer. ¿Sí? Entonces, está ahí peleando, agarrándose en los pelos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un denim y lo coso con un hilo de calidad C, spoon C, la probabilidad es que se va a notar en un proceso de lavandería peludo. La probabilidad es que durante el proceso de confección, las máquinas me revientan más. Me pueden generar revientes. Entonces, por ejemplo, si la operaria le dice, es que esta máquina me está reventando con este hilo. Y ustedes ven que es un hilo de una marca dudosa, pues, entonces, ¿para qué se van a poner a modificar? Ustedes tienen la máquina ya sincronizada. La tienen de acuerdo a las medidas. ¿Para qué? Tensioncitas, cositas básicas. ¿Sí? Primeros auxilios. No más. Pero no se pongan a mover una máquina. Para que me funcione con un hilo spoon C, no vale la pena. No vale la pena. Ahora bien, el otro hilo de color azul, de color azul, ¿cómo les fue? Ya hicieron la prueba. De color azul, ¿cuántos cabos tienen? ¿Hacia qué lado lo abrieron? Sacaron la hebrita. Hagan la misma operación, el mismo efecto. Con las uñas, comienzan a sacarlo, a sacarlo, a sacarlo. A sacar las fibras. ¿Y qué queda? ¿Me recuerda el nombre suyo? María. ¿Sí? María. Doña María, gracias por compartir. Pero lo sacaron las fibras, sacaron las fibritas. ¿Qué quedó ahí? ¿Qué quedó después de esas fibras? ¿Qué les quedó? ¿Qué encontraron? Y les quedó algo ahí como un alambre. Les quedó como unos filamentos, como unos filamentos continuos. ¿Sí? Yo creo que ustedes no habían hecho esta operación, ¿cierto? Los invito a que cada vez que estén frente a una máquina y les esté reventando, hagan eso. Miren de qué está hecho el hilo. ¿Sí? Tenemos que saber de qué está hecho. Entonces, ¿qué pasa con este? Este hilo es el que se llama corespun. Y por aquí escuché ahora que alguien dijo corespun. ¿Quién fue la persona que dijo corespun? Corespun. Yo escuché por acá. Tengo buen oído. Corespun. ¿Qué es corespun? Corespun simplemente es hilo núcleos de poliéster, de filamentos continuos de poliéster envueltos en fibra de poliéster. ¿Sí? Envueltos en fibras cortas de poliéster. Y yo creo que ya lo vieron. Tiene un núcleo, tiene un centro o tiene un alma. ¿Sí? Y está envuelto en fibras, está protegido. Es como nosotros. Nosotros estamos vestidos. Nos protege. ¿Para qué nos sirven los vestidos? Para protegernos, para... ¿Cierto? Etcétera. Pero el centro somos nosotros. Es lo mismo con este hilo que tienen en sus manos. Ese núcleo está protegido por unas fibras. Está vestido por unas fibras cortas de poliéster. ¿Sí? Pero el que tiene la resistencia es el núcleo. Es el centro. Entonces, ¿cuál sería la diferencia ante el otro hilo? Es que tiene más resistencia. ¿Sí? Tiene más elongación. O sea, estira más. ¿Y qué pasaría en las máquinas de coser? Pues, indudablemente, ya no me va a reventar. Ya le puedo colocar la velocidad de la máquina. Mira, si la máquina dice que está a 4.500, a 5.000 revoluciones por minuto, ya sabemos que hay máquinas hasta de 10.000 puntadas, ¿cierto? Por minuto, pues, entonces, no me va a reventar porque me va a resistir. Y si yo tengo un tejido que es elástico, un tejido que longa, ¿sí? Pues, entonces, indudablemente, este es el mejor hilo. El hilo que tenga núcleo, porque el que tiene núcleo me longa más. Entonces, esa costura me va a longar. Entonces, es el mejor hilo que tenemos. Miren, ya tenemos descubierto algo. El hilo Spoon C es para ropa, ¿qué? Económica. El hilo Spoon A es para ropa un poquito más fina. ¿Y este es para qué? Para prendas que están allá. Arriba, arriba. ¿Sí es verdad? ¿Sí? Resulta y acontece que les digo que hay empresas que se la quieren ganar toda y trabajan con telas baratas, económicas y todo eso, y utilizan hilos baratos. Coloquialmente les decía ahora a 2.000 pesos. ¿Sí? Y eso es lo que hacen. Van al mercado y compran hilos de 2.000, 3.000 pesos, al agáchese y todo eso. No saben el daño que se están haciendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando se me descoce una prenda, ¿qué dice el cliente? Hilos HP. ¿Sí? Hilos HP. Cuando se me descoce la prenda, una camisa, un pantalón, lo que sea, me agaché y ¡tah! Se reventó. Entonces, HP, ¿y los podridos? No, y los... Como estaban pensando por ahí. Bien. Se me volvió a apagar. Ahora sí arranquemos con esto. ¿Qué hora tenemos? Empecemos. Empecemos. ¿Quién es Cobas Cadena? Cobas Cadena es una empresa multinacional fabricante de hilos de coser. ¿Sí? Anteriormente se conocía como hilos cadena. Hilos cadena, pues para nosotros, para yo, del año 1976, que terminé bachillerato, lo conocíamos como hilos cadena. Ustedes están muy jóvenes todavía, pero hilos cadena Colombia. Hoy en día se llama Cobas Cadena Andina. Cobas Cadena Andina, ¿por qué Cobas? Porque Cobas es el apellido de los pioneros en fabricar hilos en Escocia. La empresa es escocesa, británica. Y allá es la casa matriz de la compañía. Tiene alrededor de unas 50 unidades. Donde ustedes ven estos puntos negros es donde se encuentran las unidades de fabricación de hilo. Obsérvese que están en todo el mundo. Estamos en todo el mundo. ¿Sí? Y en Sudamérica estamos en nuestro país, Colombia, en la ciudad de Pereira. Profesor, ¿cómo tuvo la oportunidad de ir allá? ¿Cierto? Conociste el proceso de fabricación del hilo, que no es nada fácil. Uno ve el cono de hilo, pero no se alcanza a imaginar qué es lo que tiene atrás el hilo en su proceso. Es de alta complejidad, de una gran cantidad de máquinas especiales. Entonces, ¿qué pasa con nuestra compañía? Coas Cadena fabrica hilos para todas las empresas de confección en Colombia. Algo de Centroamérica y, por supuesto, para Sudamérica. En Brasil tenemos, bueno, teníamos, ya no existe Coas Brasil. Pero nosotros estamos enviando hilos al Ecuador. Estamos enviando hilos a Perú. Y estamos enviando hilo incluso a China. Y allá en China tenemos una planta. Tenemos dos plantas fabricantes de hilos de Coas Cadena. ¿Sí? Entonces, obsérvese que todas estas, todas estas punticos, todas estas plantas de producción están trabajando con los hilos igualitos. O sea, la misma fórmula. Ninguna planta podemos hacer algo distinto. No podemos hacer un hilo diferente como el que ustedes vieron acá. Con otra marca, con otros colores. No, todos lo que llamamos globalizados. Es como la Coca-Cola. ¿Sí? La Coca-Cola igual en todo el mundo. Nosotros fabricamos hilos así mismo. O sea, mediante los mismos procesos. Con las mismas marcas, los mismos colores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que sostenemos la calidad. ¿Sí? La calidad. Y es así. Una Coca-Cola que se venda en, no sé, en la Conchinchina. Debe ser igual al que se vende en Estados Unidos o Colombia. Así es. ¿Sí? Sostiene la calidad. Entonces, es así. ¡Ay, Dios santo! Es así de simple. Entonces, multinacional. No olvidar. Eso da, eso da qué. Eso da confianza. Confianza. Les voy a contar algo. Y es que la compañía, nuestra compañía, Codas Cadena, está trabajando ya con los hilos de material reciclado. De material reciclado. ¡Ay, pero qué es eso, por Dios! ¿Cómo así que material reciclado? Alguien que me diga qué es material reciclado. Alguien que haya escuchado por allá. Como que, ¿qué es material reciclado? ¿Será basura o será qué? ¿Sí? ¿Botellas? ¿Botellas? ¿Me recuerda? ¿Me recuerda el nombre? Doña Blanca. ¿Doña Blanca? Se ganó el premio. Se ganó el premio. Ahorita más tarde le digo qué es. ¿Quién dijo plástico? Doña María. ¿Sí? Doña María. Bien. Plástico. material de botellas pet. ¿Quién tiene una botella de agua? Yo tengo una, pero, pero pues, a ver. Puede ser esta, ¿sí? Pero esta no tanto. ¿Sí? El agua esa que queda, después de que uno se toma el agua, queda como toda desbaratada, se hunde, todo eso. Nuestra compañía, a nivel mundial, ya está fabricando hilos de coser a partir de esas botellas. En nuestro medio, o sea, en Colombia, ¿sí? Tenemos unas empresas que recogen las botellas de los ríos, los mares, los océanos, ¿sí? Y se las compramos en muy buenas cantidades, pero tienen que ser de allá. Y comenzamos todo un gran proceso de fabricación del hilo. En COAS Europa, en toda Europa, donde ustedes vieron que están los puntos, ya están trabajando desde hace rato con hilos de coser, de material PET, material reciclado. Entonces, ¿qué pasa? Que eso sufre un tratamiento especial, se desbaratan, por así decirlo, ¿sí? Tienen escamas esas botellitas y a partir de ahí comenzamos a fabricar los hilos, salen filamentos continuos. En realidad, esas botellas PET o botellas de agua o lo que se llame, eso es poliéster, ese plástico es poliéster, en realidad. ¿Qué significa? Que nosotros no estamos ya trabajando con material, origen material virgen. O sea, originario de petróleo. No, ya eso quedó eliminado. En este momento estamos en la transición con botellas PET. ¿Sí? Voy a pasarles este. A ver, de pronto, si me ayudan, lo miran así, rapidito. Hacen lo mismo que el anterior y observen el hilo. Ese es material PET. ¡Ay, cómo así! Entonces, ¿será que tiene la misma resistencia? ¿Será que sí? Sí, tiene la misma resistencia. Tiene lo mismo. Es exactamente igual a material virgen. Material virgen es originario petróleo, combinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no estamos, repito, consumiendo ese poliéster que es originario de allá. ¿Por qué? Porque estamos, ¿qué? Protegiendo el planeta. ¿Sí? Y ya se está trabajando en las fábricas de confección, están trabajando con estos hilos. Sin ningún tipo de problema. ¿Qué estamos haciendo? Bajo estas cinco, estas cinco variables, estos cinco prospectos importantes. Reducción de agua por cada kilo producido, reducción de energía, emisión de fluentes, o sea, que no estamos contaminando los ríos, no estamos contaminando con los químicos de nuestros procesos de tintura, etcétera. Donde esté un CODAS cadena, que esas poblaciones estén libres de contaminantes, ¿sí? Un ambiente sostenible, pues indudablemente todo, todos estos procesos conlleva a que no contaminemos, se logra reducir un 25% de residuos, ¿sí? Generados por los procesos de fabricación. Entonces, eso es lo que estamos trabajando nosotros, ¿sí? Y el hilo queda igualito en el proceso de fabricación, en las máquinas y en la prenda, queda igual. O sea, que no hay lugar a dudas que el hilo tiene diferencias, ¿no? Es igual, ¿sí? ¿Tienen el hilo ya? ¿Ya les pasó el hilo? ¿Sí? ¿Lo tienen en sus manos? Cuéntenme, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo está la cosa? Dos cabos. Dos cabos. Y la presentación. ¿Se nota peludo? ¿Se nota velludo? Comparativo con el otro. Yo digo peludo o velludo es coloquialmente, pero en realidad se llama pilosidad. Las fibras, ¿no? Las fibras, que son poliésteres o fibras de algodón, se notan velludas, pilosas. Pero claro, como este es originario, botellas PET, debe tener menos cantidad de pilosidad. Es más liso, ¿sí? Es más liso. Bien, muchachos, de todas estas cosas que ustedes ven acá, estos certificados, certificados de calidad, ¿sí? Se cumple con todas las normas técnicas de CONTEC y se cumplen con unos sellos de calidad. Y aquí hay uno que es muy importante. Observen esto. Observen esto. Ese significa de que los hilos de coser no tienen en sus procesos elementos que sean nocivos para nuestra salud, ¿sí? Uno ve operarias que están trabajando y le reventó el hilo, entonces se colocan el hilo en la boca, el que sobró, el que reventó, el que se lo... O uno mismo se lo coloca en la boca, ¿sí? No hay problema, no se contamina, ¿sí? No se va a intoxicar. Es decir, lo que quiere decir es que se garantiza que el hilo está libre de material contaminante para nuestro organismo y para el medio ambiente. Es decir, no tiene plomo, no tiene mercurio, no tiene nada de esos contaminantes. Entonces, así que no hay ningún tipo de problema por ahí. Entonces, este certificado lo que hace es decirle a todos, garantizarle que el hilo es especial, es especial, libre de contaminantes. De resto, son UL y otros, Great Place to Work, es un buen lugar para trabajar. Los que trabajan en la compañía Codascadena son alegres, disfrutan su trabajo. Dígame, si uno trabaja en una empresa y está aburrido, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Irse, ¿sí o no? Uno tiene que ir, pues, porque si uno no es apasionado por lo que hace, por lo que trabaja, por la empresa, sentido de pertenencias, pues lo mejor es irse uno. O sea, porque no quiere, porque está aburrido. Entonces, no va a dar de sí toda su capacidad. Entonces, mejor me voy. Si uno no se siente técnico de máquinas, pues entonces mejor me voy. Mejor me dedico a otra cosa. ¿Sí? Así de simple. Entonces, tiene que tener uno pasión. Y eso es lo que significa Great Place to Play, un muy buen lugar para trabajar. Y en Codascadena, así se gane poquito. ¿Está contento? Ay, hombre. Esto no nos interesa mucho a nosotros, porque esto ya es muy comercial. A ver, fabricación del hilo. Todo esto es un proceso de fabricación del hilo, como tal, pero vamos a ir acá. Vamos a ir. Ajá. Es lo que nos interesa. El proceso, profesor, ¿cómo lo vio? Interesante. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Todo es diferente. Es decir, el proceso de fabricación del hilo, no se imagina que se hacen en un espacio tan grande. Son un espacio muy grande. Es decir, el proceso de fabricación del hilo, no se imagina que se hacen en un espacio tan grande. Es decir, el proceso de fabricación del hilo, no se imagina que se hacen en un espacio tan grande. Completamente robotizado. Sí, son máquinas de punto. Y lo que estás diciendo es clave, ¿sí? Es clave. Lo acaba de decir el profesor Skun. ¿Qué es lo más jarto que hay en un proceso de costura? Que la máquina me reviente por un nudo, ¿cierto? Y uno mira y es un berraconudo ahí que llegó a la aguja y pin, reventó. O que en la costura se ve por acá un nudo. Feo. Eso me le da mal aspecto a una costura. Lo que estás diciendo es fundamental y es que cuando va por esa máquina, esa máquina se llama purgadora, lo que hace es purgar el hilo. ¿Qué es purgar? Purgar es que son unas galgas, el hilo o un cabo de esos que ustedes acabaron de ver, un cabo de esos pasa por ahí, por esa galga, y cuando detecta una pelusa muy grande, una mota, en el proceso de hilatura se puede presentar una mota, o un nets, o irregularidades, o sea, una parte gruesa y una parte delgada. Entonces, esa galga lo que hace es detectar esa parte, esa irregularidad. Y pin lo corta. Lo corta arriba, lo corta abajo y luego los une mediante unos mecanismos. Si viste que trae un brazo acá, viene otro brazo por debajo y toma la hebra arriba, toma la hebra abajo, lo abre y mediante el aire lo pega. Y queda libre de pelusas, motas, nudos. Indudablemente puede quedar en no sé cuántos kilómetros y kilómetros puede quedar que se escape una motica, pero de lo que se trata es minimizar esas irregularidades para que yo, cuando estoy cosiendo, la operaria que está cosiendo, ustedes que están cosiendo, no me revienten. No me revienten, no llegue la aguja y pin, comienza a reventar, a reventar, a reventar. Ese es un proceso muy bonito, ¿sí? Muy especial. Con aire abre las fibras y los pega con aire. Con aire lo abre y con aire lo pega. Es increíble. Es supremamente increíble hasta donde hemos llegado nosotros. Bien. Elongación. ¿Qué es elongación? Elongación a la ruptura. A la ruptura es que si ustedes estiran el hilo, lo estiran así, el melonga. Melonga, eso es estiraje, pero técnicamente se llama elongar. ¿Sí? La capacidad que tiene de estirar y regresar a su punto de partida. ¿Qué me sirve? ¿Qué me da eso? Eso me da que la máquina, en el momento de la costura, tiene palancas tiradilos, ¿cierto? Esas palancas tiradilos me están recogiendo el hilo, las máquinas planas, dobles, tus puntes, puntada 301, ¿cierto? Tiene esa palanca que es como una caña de pescar, me está recogiendo el hilo, entonces me está estirando el hilo. Me lo está estirando. En la medida en que me lo está estirando, eso se llama elongar. Pero me elonga y no me revienta. ¿Por qué? Porque el hilo tiene la capacidad de estirar. Pero si un hilo no me estira, ¿qué sucedería? La probabilidad es que me reviente. Le gana esa velocidad de la máquina, de esas 4,500, 5,000, 10,000. Eso trabajando a esa velocidad y tirando y tirando, me revienta. Pero un hilo que me elongue más, no. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque va a los discos tensores. ¿Sí es verdad? Cuando yo tengo una tensión exagerada, ¿qué pasaría ahí? Me estira mucho el hilo. Y si me estira mucho el hilo, ¿qué sucedería en la tela? Claro, porque viene mayor recuperación. ¿Sí? Porque me estiró en los discos tensores y cuando llegó a la puntada, entonces hay un reposo. Y cuando llega el reposo, el hilo vuelve a su estado natural. Y se me generan esos fruncidos feos. Entonces, con un hilo de esta categoría que tenga núcleo, como ya lo vieron, yo no necesito tensionarlo mucho. Yo con la mínima tensión del hilo, puedo lograr, ¿qué? Un equilibrio de puntada. Yo no necesito estar tensionando hasta abajo, ¿sí? Para que el hilo me equilibre la puntada. Que el hilo de arriba no se me vea por debajo. Ni el de abajo se me vea por arriba. No. Entonces, con la mínima tensión. Porque si no, entonces vamos a tener esos fruncidos que nos dañan el aspecto de la prenda. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Sí? Es congruente el tema. Porque téngalo bien presente. Un hilo que tenga más núcleo, ¿sí? No necesito muchas tensiones en la máquina. Y uno ve en las plantas de confección, esos tuerquitos hasta allá. Hasta allá y uno jala el hilo o lo jala y esa aguja está que se quiebra. Uno lo jala y esa aguja, por allá se va y casi que se quiebra. Entonces, no necesitamos eso, ¿sí? Pero un hilo que no tenga núcleo, ¿puede pasar? Sí. Un hilo que no tenga núcleo, estira menos. Entonces, a lo mejor haya que tensionarlo. ¿Sí? Pero un hilo que no tenga núcleo, la probabilidad es que me quede más fruncido. Sí. Pero si yo tengo problemas en un tejido, en un chifón, en una seda, en una tela delicada, ¿sí? Porque las máquinas hay que condicionarlas según el tejido, ¿cierto? Y usted lo sabe muy bien con el profesor Skun, que yo tengo que acondicionar la máquina para una tela. Entonces, trabajo con aguja, punta, hilo. Entonces, si tengo fruncidos, cambia el hilo y quites el problema de encima. Así de simple. Listo. Dios santo. ¿Qué sigue? Elasticidad y recuperación. Bueno, elasticidad básicamente es que él me estira y me recupera a su punto de partido. ¿Sí? Esa es elasticidad. Que elonga y recupera su punto de partido. Es decir, no se queda estirado, ¿sí? O recupera más. No. Eso está ya diametralmente medido. Lo que estira es lo que recupera. ¿Sí? Entonces, especial. Porque si sucede lo contrario, pues tenemos problemas de fruncidos. Profe, ¿qué horas son? Resistencia. Resistencia. Pues, como su nombre lo indica, resistencia. Claro, resistencia. Un hilo resistente, por supuesto. ¿Quién me lo entrega? ¿Quién es más resistente? Es una lógica. ¿Quién es más resistente? ¿El hilo que tenga núcleo o el hilo que no tenga núcleo? El de núcleo. Tiene más resistencia el de núcleo. Tiene más resistencia el de núcleo. Listo. Torsión. Quiero que tomen el hilo. Claro que ya no. No lo tienen. Ah, sí, por ahí está el hilo. Un compañerito, una compañerita que tenga el hilo en la mano. Puede salir aquí al frente, por favor. Cualquiera. No importa. Es algo muy simple que quiero que ustedes lo vean. Usted lo tiene en la mano. Entonces, ¿me recuerda el nombre suyo? Cristian. Dale, Cristian. Cristian es el modelo nuestro. Entonces, nos va a presentar aquí. No, no, tranquilo. Aquí puede ser para que... No, no te incomodes, Cristian. Cristian, el apellido suyo es... Rodríguez. Cristian, ¿usted quiere modelar de aquí hasta allá y devolverse? Mentira, no, Cristian. Tomemos, Cristian, el cono de hilo más largo. O sea, el hilo lo tomas más largo. Eso. Y este brazo lo tomas aquí. Y este otro lo tomas arriba también. Y vas uniendo. Lo vas uniendo. ¡Eso! Bien. Cristian, excelente. Cristian. Pero miremos lo que Cristian hizo. ¿Sí? ¿Será que el hilo se nos enrolló? Pero un poquito. ¿Cierto? Observemos eso. Una, dos, tres vueltitas. Eso es sencillo. Pero ustedes han tomado un hilo y eso parece un caucho. ¿Cierto? Hay hilos que uno los toma y... ¡Pucha! Marina. Eso es un hilo que tiene exceso, primero, de torsiones. Y segundo, que no fue vaporizado. Todos los hilos de poliésteros sintéticos tienen que ser vaporizados. Cristian, volvamos a hacer lo mismo, pero con otro tramo de hilo. ¿Sí? Cuando ustedes tengan un problema en la máquina, ¿sí? Ustedes van a mirar esto. Van a hacer esa operación. Si el hilo comenzó como una culebra a enrollarse, es un hilo que lo tienen que quitar de la máquina ya. ¿Sí? Ya, de una. ¿Por qué? Porque esto me va a generar reviantes. Porque no me va a hacer... Si es una máquina de cadeneta collarín, recubridora, lo que sea, no me va a hacer lo que conocemos como. Como bucle. O lazada. No me la va a hacer bien hecha, compensada. ¿Por qué? Porque el hilo está con defectos. Bien, Cristian. Muchas gracias. Un aplauso para Cristian. Saben que dice la prueba, la prueba reina de las torsiones. Esa prueba es fundamental. Y no... Y si ustedes son observadores, cuando un hilo pasa de vanado, pasa de un cono a otro, le puede pasar lo mismo. No, pierde esa característica. Y por eso, en las máquinas especiales, las máquinas ojaladoras de lágrima, ojaladoras de botón de camisa, las presilladoras, ¿sí? Con un hilo de vanado no me trabaja. Porque pierde esa característica especial. Y si uno toma el hilo, se nota que se va enrollando. Da, mejor dicho, 50.000 enrollamientos. Entonces, eso genera que hay problemas en las máquinas. Por eso las máquinas... Hay que trabajarla más lento, etcétera, etcétera. Porque se generan revientes. Entonces, en esas máquinas, yo les pido el favor a ustedes, que son técnicos, si tienen un problema en una presilladora, cualquier marca de máquina, una ojaladora de lágrima, cualquier marca, etcétera, etcétera, no trabajen con hilos de vanados. Trabajen con hilos originales. ¿Eso es que no es una teyotagas? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque ha perdido la originalidad. ¿Sí? La originalidad. La originalidad. Eso no le va a trabajar igual. ¿Sí? Así de simple. Es lo mismo con los hilos. Entonces, seguimos acá. ¿Cuál es el que sigue? Tenemos lubricación. Lubricación. ¿Quién tiene el cono de hilo? Otro que no sea Cristian. Cristian ya pasó aquí al caldazo. Al caldazo. Una dama, una damita. Cambiemos, por favor. Una dama que nos pueda ayudar aquí. Y venga al frente. Una muchacha, una compañerita. Una compañerita. Venga, venga. ¿Me recuerda el nombre suyo? Un aplauso para Andrea. Andrea, mucho gusto. Jaime. Bueno, Andrea. ¿Quién tiene un papelito para que le pueda entregar a Andrea? Por favor, un papelito pequeño o normalito, la mitad de una hoja, etcétera, etcétera. Andrea, lo que nos va a ayudar a hacer es, vamos a pasarle el papel, ¿sí? Lo doblamos así en el hilo y lo hacemos con fuerza, con fuerza, ¿sí? Eso. Coloca el hilo así de esa manera y... Y eso, pasamos el hilo por aquí por dentro, por dentro el hilo, el hilo que lo tienes ahí, lo pasas por dentro, eso, y comienzas a friccionarlo. ¿Sí escucharon? Andrea, ¿cierto? Otra vez, Andrea, le haces varias veces, por favor. ¿Sí? ¿Escuchan? Sensibilidad en los dientes, ojo. Sensibilidad. Bien, Andrea, ahora hágalo sin mucha fuerza, sino más suave. Un poquito más suave. Eso. Bien. Andrea, muchas gracias. Un aplauso para Andrea de nuevo. Entonces, ¿qué significa esto? Es una prueba muy bobita. Es una prueba que no es muy ortodoxa, ¿sí? La prueba de lubricación. Todos los hilos de coser tienen que ser lubricados. Lubricados mediante unos... No una silicona que traen del éxito y en spray y le aplicaron. No, no, eso es una silicona especializada para hilos, para hilos de coser. Entonces, esa es una fórmula de coas cadena en el mundo. ¿Sí? Eso no lo imita nadie. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy trabajando en una máquina y me comienza a reventar, y estoy seguro que la máquina está en muy buen estado mecánico, con todas las medidas, etcétera, 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 con buenas condiciones de aguja, pero me revienta. Entonces, yo tengo dos caminos. Uno, ¿será que tengo un hilo Spoon C? Identificarlo. Hombre, sí, ese hilo Spoon C, no, eso es un hilo que es reventón. Pero le coloco el hilo que tiene núcleo. Hombre, sí, me mejoró, pero me sigue reventando. O tengo el hilo de núcleo de poliéster y me revienta. Entonces, yo voy a hacer la prueba de lubricación. La primera, la primera es que yo tengo que alar el hilo, ¿sí? Y me tiene que pasar muy suave por los guía de hilos y por los discos tensores. Que se sienta suave. No que se me frene, no que se me pegue. Nada de eso. ¿Sí? Suave, 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 suave. El segundo, la segunda prueba es lo que acaba de hacer André. ¿Sí? Tomo un papelito y comienzo a friccionarlo. Si me emite un ruido, un sonido, es porque está bien lubricado. Pero si no me emite ningún ruido, a pesar de que lo hago con fuerza, y no emite ningún ruido, es porque está seco. Está mal lubricado. Y un hilo mal lubricado no me funciona bien. O que está lubricado en un pedazo, y otro pedazo sí, otro pedazo no. Y así sucesivamente. No. Entonces, ¿estamos? ¿Sí? Primera prueba. Alar el hilo y que pase suave por todos los guía de hilos, discos tensores, etc. Muy suave. Y dos, la prueba del papelito. No es muy ortodoxo, pero aplica. Los hilos tienen que estar bien lubricados. Cuando ustedes vean en una planta de confección que los hilos están colocados por allá en una caja, que están por allá tirados, y están llenos de polvo, motas, etc., etc., fijo. Esos primeros metros están secos. Porque se ve lleno de polvo, se ve lleno de mugre. Entonces, es mejor que lo retiren de ahí, de las máquinas. No trabajarlos en esas condiciones. ¿Cómo tienen que organizarlos? En una estantería, con un plástico o con una cortina, o en una vitrina, donde estén colocados ordenadamente, para que el polvo, las inclemencias del tiempo, humedad, las lámparas, el calor, no comiencen a afectar ese lubricante. ¿Sí? Estamos, muchachos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? ¿Preguntas? ¡Uy! Preguntas por todos lados. Démosle primero el espacio. Las damas. ¿Nada más? Sí, dime. ¿Me recuerda el nombre? Doña Yadira. Doña Yadira. ¿Qué es cierto de eso que se les puede aplicar como un spray? Lo que yo decía en un comienzo, se puede, pero eso es de momento, o sea, salirme yo como del problema de momento. Tráigame una silicona por allá de no sé dónde y tal y la aplico en spray. Sí, lo que no podemos estar es esclavizados de eso, ¿sí? Porque si no, entonces vamos a tener que comprar después unos tarros grandes de siliconas adicionales y eso me hace que elevar los costos, los costos de producción. Si yo tengo un problema, sí, sí, bueno, spray me salgo del problema. Lo que sí no pueden hacer es agua. Pero no porque el hilo se dañe, no, porque la máquina es la que se daña. Porque él trae partículas de agua a las partes mecánicas de la máquina y las oxida. Entonces, agua no. Yo no veo en las fábricas de confección que un balde con agua y el hilo metido es... No. Agua no. Silicona en spray, de pronto sí, para salirme del problema de momento. ¿Sí? ¿Está bien? Doña Yadira, muchas gracias. Por aquí, ¿alguien más? Recuérdeme el nombre. Mauricio. Mauricio, si no me mancha la tela, porque pues hay aceites que son siliconados y que se puede hacer. Pero vuelvo y repito, no podemos tomarlo como costumbre, ni spray, ni aceite, sino si yo tengo un problema y detecté que el hilo es el problema, listo. Pero, pero, si la empresa compró los hilos y son de COAX, señores de COAX, vengan. En Medellín, yo, en Pereira, Cali, Diego, acá, yo, que venga el señor de cadena y que me solucione el problema. El señor de cadena viene, tal, y mira el hilo y él dice, hombre, sí, sí, tiene problemas de lubricación. Entonces, ¿qué pasa? Ese señor tiene que solucionar el problema, ¿sí? Cambiando los hilos, cambiando a otros lotes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, tenemos que solucionar el problema, porque, hombre, es una plata que se invirtió en un producto que es bueno, ¿sí? Que salió con un defecto, sí, pero por eso estamos nosotros, para solucionar el problema. Mauricio, así es decir. Cuando uno va cosiendo y el hilo se empieza a desenrojar y quedan las fibras, o sea, pierde la torsión que me ha pasado. ¿Y es devanado o es original el cono? Es original el cono. Hombre, si están las condiciones tal y cual, o sea, de aguja, el hilo, el calibre de la aguja, no, es igual al calibre del hilo, pasa libremente por el ojo de la aguja, sí, todo, pero aún así sigue generando problemas, ¿sí? Hay que mirar si el hilo tiene un problema técnico, indudable. Mi máquina está bien cuadrada, yo descarto toda esa posibilidad y la tengo bien organizada, pues entonces, hombre, el hilo, miro qué marca es, miro si es fibra corta, ¿sí? Si es Spoon, mejor le coloco un hilo que tenga núcleo. Puede ser, mire, hay máquinas ojaladoras especiales, las que llamamos especiales, ojal de lágrima, ojal plano, zigzag, etcétera, etcétera, que no te trabajan sino con un hilo que sea de núcleo. ¿Cómo determinamos que el cono de hilo que compremos tiene núcleo o tiene todas sus caras? Las marcas, entonces, ejemplo, Spoon A, la marca es Astra, ¿sí? Spoon C, Sol Coveta, o otras marcas que no tienen ni nombre, que tienen por allá, por debajo del cono, unas letricas, unos numeritos y todo, pero no dicen ni el nombre. El hilo de núcleo con recubrimiento Epic, la marca Epic, lo tiene en la parte de encima, ¿sí? Por ejemplo, Mauricio, pásalo ahí, por favor, lo ves y lo pasas que diga Epic, ¿listo? Entonces, Epi es con núcleo. Si la etiqueta se me perdió, pues, bueno, yo miro, desbarato, entre comillas, el hilo y comienzo a hacerle la operación. Si tiene núcleo, entonces es un hilo bueno. Si yo tengo una máquina especial, si yo tengo una máquina plana, de alta velocidad, ¿sí? Esa operaria es bastante, ¿cierto? Ágil. Yo he visto sus videos, profe, en su plataforma, todos esos videos que haces, que son espectaculares. Yo los veo, y por ejemplo, en Cali, que he estado en Cali con las fabricantes de camisetas, esas operarias y esas máquinas trabajando a todo lo que da, ¿sí? Que uno dice, pues, pucha, mamma mía, ¿cómo hago yo para poner una máquina? Pues, claro, una máquina bien cuadrada, bien secundizada, con la aguja de buena calidad, con el hilo de buena calidad, me tiene que funcionar a eso, a lo que estás presentando. Mauricio, debes de mirar, primero, las condiciones, segundo, el hilo. Pero no es en todo el cono, sino en partes. Ah, bueno, si es en partes, cambia ese hilo. Tráigame el otro, el lote. Estos hilos tienen un número de lote. ¿Quién tiene el hilo por ahí? Carolina, ¿cierto? Carolina, una ayuda. Carolina, ahí aparecen dos letras y una cantidad de números. Al frente de esas dos letricas, o enseguida, adyacente, aparece una cantidad de números, pero hay dos letras. Hay dos letras. Mauricio. ¿GV? 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 ¿V? ¿16, 29, 33? Eso, muy bien. ¿Qué hago yo? Venga, tráigame otro hilo. A ver qué pasa. Si sigue lo mismo, pues entonces, miro otro lote de producción. Que no diga GV, sino que diga HV o V. O que diga LV. ¿Sí? Ese es el número del lote. El primer número, la primera letra es el mes y el segundo es el año. ¿Sí? Entonces, yo cambio el lote y así de simple, soluciono los problemas. Pero entonces, lo primero que tienes que hacer es mirar si es el hilo adecuado. Si es una máquina rápida, si es una máquina especial, si es una máquina lo que sea, el mejor hilo que te trabaja es el hilo que tenga núcleo. No se pongan a luchar con hilos de otras calidades, de otras categorías. Esa máquina, y como las que muestras, profe, en sus videos, máquinas de alta velocidad, es mejor trabajar con hilos que tengan núcleos para no luchar, no luchar más. Hemos, por acá, creo que había una preguntita. ¿Su nombre, por favor? Cristian. Cristian. ¿Otro Cristian? Vea, pues. Cuatro. Cuatro Cristians. Bueno, muy bien, Cristian. ¿En qué podemos servirle, Cristian? Una pregunta, ¿cómo se le pone el color al hilo? ¿Cómo se le pone? ¿Sabes una cosa, Cristian? Es una pregunta excelente. Es de alta complejidad. Es un proceso especial. Cristian, unas máquinas muy especializadas. ¿Sí? Y los hilos que son de poliéster, como en este caso, tienen unos químicos especiales para teñir el poliéster. Se llaman reactivos. Esos químicos reactivos solo pegan en el... Perdón, reactivos no. No son reactivos. Reactivos es para algodón. Básicamente para algodón. Se llaman colorantes dispersos, que son afines al poliéster. Al poliéster. Sí, solo sí, poliéster. Pero tienen autoclaves, unas maquinarias autoclaves especiales y se tiñen en quesos. ¿Qué son quesos? O rocas, que son unas... Creo que por aquí lo tengo para que lo miremos. Observemos aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Miremos a ver, por acá. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esa pregunta es muy interesante. El proceso de secado. Miren, esto es... Todo esto pertenece al proceso de teñido. Obsérvalo acá. ¿Sí? Christian y todos. Ahí. Eso que ustedes ven allá, eso se llaman rocas. Lo que observan es esto. Estos son rocas. Esto. ¿Sí? Esto tiene un peso y unas medidas especiales. Y esas máquinas autoclaves que ustedes ven acá, ¿Sí? Aquí se colocan y luego vienen a estas máquinas autoclaves que es digital completamente. Y lo que hace es teñir los diferentes colores. Pero hay algo muy especial. Christian y todos y todas. Y es que estas máquinas están conectadas con COAS Cadena Escocia. Y allá, en Escocia, están monitoreando cómo está el proceso de ese lote de teñido. ¿Sí? De un rojo, un amarillo, un verde, un azul. El color que ustedes se puedan imaginar. ¿Sí? Entonces, desde Escocia están monitoreando. ¿Qué es monitoreando? Que el color es repetido. Que ese color gris que está ahí se tiñó hace una semana o hace 15 días o hace un mes. Que tenga la repetición de color. Entonces, desde allá están diciendo, Ah, bueno, es que el CMC, no les voy a tocar mucho ese tema para no confundirlos. CMC es como una baldosa a la otra baldosa. Es la variación. Que el tono, repetir un color es difícil. Pero entonces, tiene unas medidas. Que cuando yo tiño ahora ese mismo color gris, la diferencia sea muy leve. Muy leve. Entonces, ellos monitorean. Está perfecto. ¿Sí? Entonces, estas máquinas son las especiales. Quiero decirle, Christian, a todos, es que cuando se tiñe, mediante todo este proceso de alta complejidad, ese colorante va a una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Sí? Y lo que hace esa planta de tratamiento de aguas residuales es convertir ese color ¿Sí? En agua limpia. Cero químicos. Y cae al río. El río ya no se contamina. Parte del agua que cae al río, otra se devuelve para el proceso de teñido. ¿Sí? Es especial. Una planta de alto turmeque, si lo podríamos decir así. Es bastante relevante ese proceso de teñidos. Pero, pero es esto. O sea, totalmente digitales. Profe, usted vio el proceso, la planta, ¿Cómo te pareció? Mucho chévere, muy complejo. El tema es que como se tiene que cumplir con una normativa de que no, no, no contamina, no tiene que tener el proceso completo. ¿Pero la tiene ustedes clarísima? Claro, y, y otra cosa, y es que esa agua que cae al río también está conectada con Escocia. Y allá le miden el grado de acidez al agua y el grado de pureza. Sí, está conectado. Y allá se dan cuenta cuando está el grado de acidez muy alto. inmediatamente llaman. Señores, ¿qué pasó con eso? Miren que ese lote que tiñeron, es de color gris, allá, está con el pH muy alto y está cayendo al río y lo está contaminando, etcétera, etcétera. Entonces, inmediatamente se toman acciones. No es fácil. Eso es una compañía multinacional. Pero, Cristian, son más o menos de una marca de hilos que se llama Epic, que es el hilo con núcleo. Son alrededor de 480 colores especiales. El color que no lo haya, Codas Cadena lo, lo, formula y lo tiñe, y lo tiñe. ¿Sí? Muchachos, nos faltó, nos faltó hacer una labor importante y es la aplicación de los calibres del hilo. Rápido, ya, dos minutos, ¿quién tiene una camisa? ¿Una camisita o una blusa? ¿O una ropa interior? Mentiras. Una camisa, alguien que quiera, esa camisa rosada y ese es como Fuxi. ¿Quieres venir acá? ¿Quieres venir acá? ¿Me recuerdas el nombre suyo? Vamos a hacer el ejercicio muy rápido. Yo tenía unas fichas técnicas acá, unas fichas técnicas especiales. ¿Me recuerda el nombre? Elsa, muy bien. Elsa, Elsa. ¿Sí se alcanza a ver ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Elsa, nos podemos correr para acá. Mucho gusto, Elsa. Eso, estamos adelante. Elsa tiene una blusa. ¿Qué color le ponemos a la blusa de Elsa? ¿Un color fucsia? ¿Un fucsia o un color neó? Muchachos, aquí hay unos calibres de hilos, ¿sí? Unos grosores y aquí hay un sistema TEX. El sistema de etiqueta o calibres de hilo es lo que manejábamos anteriormente. Que el 120, que el 75, que el 50, que el 25 es inverso. ¿Qué es eso de inverso? Es que el número mayor es más delgado y el número menor es más grueso. El número mayor, en este caso, ¿cuál es? ¿El 100? 180, ¿sí? Eso es para telas muy delicaditas, chifones muy delicados, sedas muy delicadas, ¿sí? Pero el que más se utiliza, el más estandarizado es el 120, es el 120. Entonces, Elsa tiene una blusa y esa blusa color fucsia o un color neón, ¿cierto? Especial. Elsa, ¿quieres? Ah, pobre. Eso, bien, Elsa. Así está bien, Elsa. No más de ahí. Entonces, yo quiero, yo necesito esta condición de prenda, confeccionarla que me quede bien bizcocha, que me quede bien buena de calidad. Pues, yo escojo un hilo como el 120, ¿cierto? El 120 es hilo delgada, ¿sí? Pero, el sistema TEX, que hoy en día se maneja TEX, es el T24, ¿sí? Ustedes han visto que aparece como una T ahí, dice T24, T40, ¿sí? Eso es lo que significa TEX. Entonces, la etiqueta anterior, 120, delgado, con un hilo T24, es lo mismo, es una equivalencia, como decir, la aguja 90, 14, o como decir la aguja 100, 16, es lo mismo, guardadas las proporciones, ¿no? Pero, el 120 de antes, ¿sí? Y lo digo porque es que todavía se sigue manejando eso a pesar de tantos años, 120, con TEX 24 y la aguja a utilizar una aguja delgada, ¿cierto? Entonces, aquí nos dan la opción de una aguja, de una aguja delgada, 65, 9, o 70, 10, para esa blusa que tiene Elsa, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a tener? Una costura suave, delicada, bonita. Si yo le coloco, si yo le coloco un, Elsa, no se me vaya, por favor. Si yo le coloco un hilo Spoon, Spoon, poliéster, Spoon, poliéster, calidad A, entonces, ya no sería, sería 120, pero en TEX sería TES 27, o sea, que eso significa que es un poquito más grueso, a pesar de que es 120, pero ¿sabe por qué? Porque si no tiene núcleo, hay que hacerlo un poquito más grueso, ¿sí? El hilo 120 hay que hacerlo un poquito más grueso, porque si no la resistencia queda muy pobre. Entonces, el 120 en Spoon me queda como TEX 27, entonces la costura me puede quedar un poquito más gruesa, ¿sí? No me queda fea, me queda bien, ¿sí? Pero si la blusa, Elsa, ¿cuánto le costó esa camiseta? Mentira, no, Elsa, pero si por ejemplo Elsa fue a una boutique o un almacén de esas de importantes y esa blusa le costó 80 mil pesos, ¿sí? Entonces, yo le colocaría Spoon C o Spoon A no, yo le colocaría mejor que un hilo de núcleo, un EPI, por ejemplo. Entonces, me queda la costura bonita, delicada, que valga la pena, que valga la pena porque mi precio es bastante bueno, pero si Elsa fue a un almacén que es lo más probable que la blusa le costó 10 mil pesos, entonces, ¿será que yo le coloco EPIC? No, no, yo no le coloco EPIC, ni bobo que fuera pues también, le coloco un qué, un Spoon C, pero la costura me va a quedar un poquito más gruesa, de pronto puede quedar en fin, situaciones y en el proceso de lavados domésticos, en los ciclos de lavado, por ahí a la cuarta o quinta lavada ya comienza a verse un poquito más, la costura un poquito más peluda, etcétera, etcétera. Entonces, Elsa, ahora sí, ropa interior, nos puede mostrar, mentiras Elsa, un aplauso para Elsa, gracias. Un pantalón, un pantalón, ¿quién tiene un pantalón de masculino? Traigamos un caballero aquí, hombre, por Dios, un pantalón normal o un, sí, o una, eso, muy bien. ¿Me recuerda el nombre? Juan Carlos, mucho gusto, hombre, usted es el que va a cerrar ya la charla. Juan Carlos, recapitulando, Juan Carlos tiene una camiseta parecida a la Elsa, entonces ahí conservamos que el 120 o T24, lo mismo, ¿no? T27 o 120, o 120, T27, ¿sí? Y se me olvidaba decirles que el hilo Spunze no es T27, sino que es T30, ¿sí? Pero sigue siendo 120. Entonces, si la, ¿me recuerda el nombre? Juan Carlos. Sí, Juan Carlos compró esa camiseta bacano, chévere, como tiene usted cara de ser, ¿sí? Todo bacaneado, entonces, 80 mil pesos, Epic o de núcleo, no importa la marca, pero que sea con núcleo recubierto de poliéster, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando de un hilo Epic, de una compañía como Coatz, entonces, vale, vale, ¿sí? Porque sé que la tela es buena, el proceso es de buena calidad, pero si Juan Carlos lo compró por allá en una, allá donde están colgadas en la calle, ¿sí? Y vale 10 mil, 8 mil pesos, pues, yo le coloco un Spun, el 120 de Spun no es T27, es T30, T30, ténganlo bien presente, o sea, que es más grueso, más grueso, el Spun A, este es 27, el Spun C, este es 30, ¿qué significa? Que es más grueso, entonces, si es más grueso, pues, ya Juan Carlos, ¿cierto? compró, de acuerdo a su capacidad económica, una camisa, esa camiseta, entonces, ¿el pantalón es de qué? ¿de jean? ¿denin? es un denim, es un denim, jean, sí, lo que conocemos como jean, ¿cuál de estos calibres de hilos que están acá le podríamos colocar? Muchachos y muchachas, ¿cuál de estos calibres que están acá? Acá tenemos el 120 que ya lo miramos, ¿sí? ¿sigue? Este, pues, no, está descontinuado, un 75 dice acá, ¿cierto? ¿sí? Un 75, ¿será que le colocamos 75? ¿será que le colocamos 50? Recuérdese que entre, va disminuyendo el número, es más grueso, ¿o será que le colocamos un 25? Yo puedo colocarle el 75, Juan Carlos y todos, todas, sí, pero en el proceso de lavandería, se me revienta, si no fuera para el proceso de lavandería, sí, sí, pero recuerde, eso va para un proceso de desgaste, alto nivel, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta aquí? dos cosas, presentación, o sea, costuras gruesas, de realce, y, que sean resistentes, ¿sí? Entonces, el 25, es el hilo adecuado, que va en la aguja, partamos de una lógica, y es que las máquinas de coser, para trabajo pesado, son de, las máquinas de coser, para sacar denim, jeans, son de, ajuste, ¿qué? Pesado, que llamamos, ¿cierto? Cerradores de codo, empretinadoras, planas, una aguja plana, dos agujas, fileteadoras, tres hilos, fileteadoras, cinco hilos, etcétera, etcétera, pero hablamos, de los pespuntes, son máquinas planas, una aguja, y cerradores de codo, y empretinadoras, entonces, ¿qué necesitamos ahí? ¿Una aguja? ¿Qué calibre? ¿Una aguja? ¿Sí? 130, 21, 140, 22, hay otros que utilizan, 125, 20, ¿sí? Y si tiene stretch, o sea, que tiene licra, pues la bajan de 125 a 120, 19, ¿sí? Entonces, necesitamos un hilo que sea, de realce, 25, un poquito más grueso, en la aguja, ¿y qué hilo de amarre? ¿Qué hilo de amarre? O sea, el hilo de la cajoboina, o hilo de lupers, el anterior, o sea, el hilo 50, ¿sí? Que este hilo 50, es la frontera, entre los más, delgados, medianos, delgados, y la frontera, hacia los más gruesos, el 50 por debajo, no puedo amarrar, con un hilo 75, porque entonces, me puede, la probabilidad, es que me llegue reventada, entonces, 25 en la aguja, y 50 por debajo, hay empresas como Levi's, que trabaja, por ejemplo, bueno, la marca Levi's, y las empresas en Medellín, que le trabajan a Levi's, o Levi's, trabajan con, el número 80, hombre, me tiene esclavizado esto, el número 80, voy a tener que programar esta baila, entonces, el número 80, 80, como hilo de amarre, ¿sí? ¿Dónde está? por acá, creo que es este, ¿sí? El número 80, lo trabajan por debajo, porque los procesos de ellos, de lavandería, son supremamente fuertes, de un desgaste, bastante alto, entonces, si lo manejan con 50, se les revienta, pero entonces, como estamos hablando, de un jeans, denim normal, ¿sí? con un proceso, fuera de los de Levi's, el 50, el 50, es el más apropiado, pero la puntada de seguridad, y los filetes, ¿cuál sería? Ahí sí, filetes, 70, 75, ¿sí? 75, ese sería, en la marca de hilos, que tiene núcleo, o sea, el epic, y la marca de Astra, son similares, ¿sí? Pero si el jean, ¿me cuesta cuánto? Si el jean me cuesta, 20, 25 mil pesos, ¿cuánto le costó el, mentiras, hombre, Juan Carlos, no, fresco, fresco, yo sé que le costó, una buena cantidad, de plata, mínimo 80 mil pesos, le costó, entonces, Cobat, Cobat es una excelente marca, y solo utiliza estos, solo utilizan hilo, con núcleo de poliáster, epic, ¿sí? Porque tienen máquinas muy especializadas, porque sus tejidos son muy especializados, y sus procesos de lavandería, entonces, ellos no se ponen a, 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 pendejar con, ¿sí? A ruletear con otros tipos de cosas, sino que la tienen clara, y las máquinas, los técnicos, ya saben cómo, cómo cuadrar los hilos, con las máquinas, ¿sí? Juan Carlos, muchas gracias, un aplauso para Juan Carlos, muy amable, muchachos, ya terminó el tiempo, nos faltó, otro, pero más adelante, quizás podamos programarlo, finalmente quiero decirles, que por aquí hay un hilo que salió nuevo, a ver, un hilo, Mauricio, le pido un favor, usted que está aquí a la mano, vamos a hacer una prueba, finalmente, toma el hilo, este cono, y con la otra mano, toma, este, y de frente a ellos, a todo el público, Mauricio, un aplauso para Mauricio, Mauricio, muy bien, vamos a estirarlo, 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 estírelo, 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 ¿sí? mire todo lo que estira, de nuevo, hagamos nuevamente la prueba, hagamos nuevamente la prueba, Mauricio, eso, eso, estírelo, otra vez, hagamos, y lo vamos a hacer lento, 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 con mucho amor, eso, obsérvense en todo lo que vas tirando, ¿sí? ese es un hilo, nuevo, para nosotros, ese, ¿para qué mercado es? Para la ropa deportiva, para las fajas control, es un hilo de alta elongación, es un hilo de un material especial, ¿sí? Y, obsérvense en todo lo que, es el único hilo que tiene una alta elongación, se llama Eloflex, cuando yo tengo unas telas supremamente elásticas, unas licras, ¿sí? Yo, debo de utilizar este hilo, y me evito una cantidad de problemas, es más, la máquina doble pespunte, que esa máquina doble pespunte, por su configuración de puntada, no es de elongación, sino de resistencia, yo coloco un hilo de estos, y adecúo la máquina para esos tejidos elásticos, es especial, se llama Eloflex, para tela de bicicleteros, o confección de bicicleteros, camisetas, pantalonetas de bicicleteros, para pantalones, leggings, y, etcétera, etcétera, fajas tipo control, power nets, ¿cierto? es el hilo especializado, para eso, entonces, gracias, Mauricio, hombre, muy amable, entonces, para que lo tengan en cuenta, hay hilos para que ustedes se imaginen, muchachos, muchachas, muchas gracias, si hay alguna pregunta, y si no, pues entonces, terminamos, quedaron faltando, otro tema especial, que es el de sustentabilidad, de hilos sustentables, de hilos sustentables, ya es más videos, que estar aquí, pero entonces, si lo pueden programar, sería fantástico, muchas gracias por su atención, espero que esto les sirva, para su trabajo, para todo lo que se les viene encima, y los que ya lo están viviendo, mentiras, no, tampoco, pues que les viene encima, no, pero, pero si van a tener más herramientas, para defenderse, muchachos y muchachas, ¿sí? en lo que decirlos, una pregunta, ¿sí? ¿cómo es nuevo? no tiene tanta, digamos, no, pero en sí, la marca como tal, COAS, EPI, ASTRA, todo eso, hay varios distribuidores, en Alquería, tenemos, Mariluz Pinzón, eso se llama, esa empresa se llama, Almacén, y lazas, la 43, e hilos, y lazas e hilos, la 43, Mariluz Pinzón, Intexil, que queda ahí mismo, en esa cuadra, Intexil, Albatextil, también, Inalaj, y la Naler, o Aler, Oscar Díaz, son varios distribuidores, de COAS Cadena, y los que quieran tener, un código directamente, con COAS Cadena, pues entonces, hay una asesora comercial, que los atiende, y hacen el estudio, de análisis, ya con COAS Cadena, con la asesora comercial, para hacerlos, crear con un código especial, ¿sí? Me ibas a preguntar algo, ¿en el Policarpa, en el Policarpa, yo creo que no, o sea, no estoy seguro, en este momento, no estoy seguro, si estoy seguro, es que en Alquería, y el Restrepo, tenemos los distribuidores, ¿sí? Entonces, pero, no sé, de pronto, Profesos Kuhn, yo le puedo dar una lista, de los distribuidores nuestros, yo creería, que sí, es bueno, que lo tengas, de pronto, por si, pueda, y dónde decirles a ellos, bueno, muy bien, lo importante acá, es, vuelvo y repito, y como lo dije, en un comienzo, es que, si un, un confeccionista, les dice, hombre, yo necesito, hacer trabajar esa máquina, con este hilo, y es un hilo, que no tiene marca, que es dudosa calidad, no luchen, díganle, no, venga, utilice esto, yo te garantizo, esta máquina, trabajando con este hilo, ¿sí? Para que se van a poner, a mover máquinas, y a condicionar máquinas, no. ¿Y no quedan igual, no van a quedar, porque no lo vean? No, no quedan, la productividad, cose, sí, pero, pero no con la calidad, y la productividad, que se necesita, hoy en día, entonces, Chacho, muchas gracias, por la atención, ¿sí? Yo no soy un conferencista, ni me ha faltado, pero, trato de hacer lo posible, por transmitir, esos conocimientos, a ustedes, a todas las, a las personas, que asisten a las charlas, entonces, espero que haya quedado claro, que si alguna duda, pues, nos la transmiten, por intermedio, del profesor Skun, y él a nosotros, y la, y la, resolvemos, en la mayor brevedad, muchas gracias, y muchos éxitos, chao, chao, gracias, y en el camino, nos encontramos, ¿no? gracias, la gente, cuando usted habla con ellos, es un personal, súper preparado, que conoce muy bien, el tema de la confección, en todos sus aspectos, se vuelven unas personas, interesantísimas, para hablar, y que hubieran sacado, un espacio, de su, ocupada agenda, para darnos, un espacio, para una charla, y que la pudiéramos grabar, es lo mejor, que me parece, espero le haya gustado, yo sé que fue una charla larga, pero, espero sea muy productiva, para usted, le saque un montón de provecho, y nada, muchísimas gracias, por acompañarnos, nos vemos, en una siguiente oportunidad, se les quiere un montón, nos vemos, chao.